Hola Si estás aquí es porque quieres que te maquillen Supongo que tendrás algún evento especial O quizás simplemente quieres relajarte A mi me encanta personalmente que me maquillen Me parece super relajante, me encanta que me toquen la cara, los ojos Así que si quieres te puedo maquillar para que te relajes unos minutos Supongo que estarás deseando ya de empezar con este maquillaje, con este look Así que ya voy a empezar Pero primero te voy a preparar la cara, la piel Bueno, te la voy a limpiar con agua micelar Ya sé que no tienes nada de maquillaje ahora mismo en la cara Pero siempre va bien limpiarla Yo esto lo hago siempre, lo hago cada noche Voy a coger un algodón La verdad es que ya me quedan pocos Porque como te digo, los utilizo casi cada noche Con un algodón Con un algodón ya tengo suficiente Voy a utilizar este agua micelar Pero tú en casa puedes utilizar cualquiera, el que te vaya bien normalmente Vale, pues suficiente agua micelar Voy a empezar a limpiarte la cara Voy a empezar por los ojos Que veo que tienes algún resto de máscara de pestañas por aquí Y ahora el otro ojo Vale, y ahora el resto de la cara Pues ya está Ahora notarás la cara más fresca Y ahora sí podemos empezar a maquillarte Y hacer este look que tengo preparado Primero te voy a hidratar los labios Para que se vayan hidratando Mientras te hago este maquillaje Y al final el labial te quede Te quede mucho mejor Voy a usar este bálsamo labial Que es de mis favoritos A ver A ver Vale, así Mucho mejor Voy a empezar poniéndote esta prebase Así Esto te lo voy a poner con los dedos Porque es mucho más fácil de aplicar No hace falta ninguna brocha Y notarás que Es súper suave Vale Vale, pues tu cara ya está preparadísima Para que le ponga base Aunque creo que No, no voy a utilizar base Voy a utilizar este corrector En la zona de las ojeras Y en la zona que tengas algunos granitos Y algunas rojeces Voy a empezar por las ojeras Por aquí Y ya está Voy a utilizar Voy a utilizar Esta paleta de aquí Que tiene varios colores Y yo creo que Y yo creo que Por tu color de ojos Te puede quedar bien Un tono Un tono así como Rojo Un poco de rojo y rosa mezclado Así que Sí Sí El rojo definitivamente Voy a usar primero Este pincel Esta mini brocha Y lo voy a utilizar Para ponerte un color En todo el párpado Va a ser este Este de aquí Voy a empezar por este Que es como rosa Puede quedar muy bien Con el rojo Este de aquí Que voy a poner después Así que voy a Voy a aplicarte este de aquí Ahora cierra los ojos Creo que me he pasado un poco Por aquí Te he puesto demasiado Así que te lo voy a corregir Con el algodón Ahora voy a usar esta brocha Que va mucho mejor Para difuminar Así que Voy a utilizar Este rojo de aquí Que te he dicho al principio Que te puede quedar muy bien Que además Tiene unos brillitos Que harán que Que tu mirada Quede como más abierta Y más luminosa Y ahora otra vez Cierra los ojos Vale Voy al otro ojo La verdad La verdad es que te quedan muy bien Estos tonos Ahora te voy a poner algo En el párpado Que te va a encantar Es este color de aquí Que es con purpurina plateada Te va a quedar un poco Como lo que yo tengo puesto En el párpado Y bueno Lo he probado hoy Por primera vez Y me encanta como ha quedado Así que Te lo voy a poner a ti también Que creo que Te va a quedar muy bien Voy a coger un poco Ahora voy a apretar un poco más Para que se quede bien incrustada La purpurina Vale A ver que te quite un poco Por aquí Vale Si te gusta algún color de aquí Me lo puedes decir Y te lo puedo poner Pero yo creo que así Ya te queda estupendo Así que de momento No te voy a poner ninguno más Voy a pasar a A la máscara de pestañas Este es mi favorita He tenido ya como 5 o 6 De estos La verdad es que va súper bien Y lo notarás Notarás que Que el aplicador No te deja nada de grumos Que es súper líquido Y que además te durará un montón Tienes unas pestañas muy largas Así que No me ha hecho falta ponerte más Vale, los ojos ya están Ah bueno Quizá me queda el eyeliner Sí, creo que te puede quedar bien En el eyeliner Ahora ya quedan los últimos retoques Voy a hacerte un poco de bronceado Con esta brocha Y ahora la parte que a mí más me gusta Y que creo que es imprescindible Y es el colorete Ahora estoy dudando entre estos dos labiales Yo creo que Este es un gloss Rosa Con brillitos Creo que te puede quedar muy bien Voy a quitarte el bálsamo labial que te he puesto al principio Yo creo que ya te habrá hecho efecto Tienes los labios mucho mejor ahora Ahora ya están preparados para ponerte el labial Bueno pues ya está el look Espero que te haya gustado y te hayas relajado unos minutos Adiós Tienes los labios Sí? Eres bien